¿Alguien con vida? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Sí. Aún estoy. Sí, claro. Recibido, cambio, unicornio. No, no es así, es cambio y fuera. No, cambio y corto, ni cambio y adentro. No, 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 no. ¿Por qué creen que la mayoría de las heroínas tienen un arco y no tienen un revólver fusil de asalto todoterreno? ¿Y, mamá? Por favor, en esos momentos tan delicados se solicita que me adopten. Tengo todas mis vacunas al día. Bueno, ¿se hablas español? Ah, sí. Hablo inglés, sí, no japonés. ¿Escucho ya a mí? Sí, ahora sí te escucho perfectamente. No te siento, pero te escucho y te oigo bien. Algo anda mal. Tenemos que tratar de estar juntos siempre para que tengamos bastante seguro. Vale, entonces no juntos. Entiendo. Juntos, juntos. Claro, juntos que tenemos que estar para que... Pensé que ya antes de salir del avión ya me querías echar al otro lado del mapa ya. Bueno, a mí me gusta caer donde no nos maten, pero tú, tú escogen. Es donde no nos maten, dale. Tenemos que conseguir a alguien que sea de macho, lomoplateado, estilo Rambo, ojo de halcón, con sangre fría. Eso es lo que necesitamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde me hablas? De Colombia, ¿y tú? Igual, ¿de qué parte de Colombia? De Cali. No, yo en Bogotá. Ah, es un bogotano, qué bueno. Dicen que son asesinos. Me lo he dicho aquí en Warthorn, matando a todos los que ven. Vamos a ver si es verdad. Este habla ruso, no buscamos rusos, ni ingleses, ni franceses, ni alemanes. Buscamos que hablen español. Seguiremos en busca de nuestro lomo plateado, macho. Tetosterona a mil. Buscando pareja en Warthorn. Esto, este mundo está lleno de machos lomos plateados. 346 minutos más tarde. Creo que me mandaron sola. No lo puedo creer. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, me oyes, me sientes? ¿Total? Diablo, señorita. ¡Vayenbu no tiene micrófono! ¡No! Hola. Hola. Hola, ¿español? ¿Speak hispanish? Un poquito. ¿Un poquito? Bueno, está bien. ¿Pero es femenina? ¿No te gusta jugar con niñas? ¡No! ¿No? Ahora voy a decir, oh my god, no puede ser. ¡Qué difícil para una chica conseguir un pari! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Mejor todavía. Me voy a pedir ya matrimonio. ¿Me escuchas, me oyes, me sientes? ¡Sí! ¡Sí! Apenas estoy jugando, prende el agua. ¿Sí? ¡Fuimos titbados! ¿Quién es el otro? No, yo soy Sergénico. ¿Estás tú para que me enseñes? ¡Diablo, señorita! ¡Sí! ¿Estás tú para que me enseñes algo? ¿Es un trabajo? ¿Es un trabajo? ¿Es un trabajo? ¿Es un trabajo? O es un trabajo y yo escribo. No entiendo. ¿Y este quién es? ¿Quién es? Killer Instinct. Está con su música y... Es que no habla español y tampoco entiende coordenadas Ah, no, 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 no Este se va a recuperar Joder Tendrás que nacer dos veces ¡Aaah! 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 ¿De por qué te mató? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!